Soy Marucia Pola, soy mexicana y chiapaneca, y soy musicóloga y chelista profesional. La transfeminidad puede tener muchas definiciones. A la que yo me escribo es a la definición de Emi Koyama, que es la autora del manifiesto transfeminista del 2003, y ella la describe como la cualidad a la que se inscriben identidades que transgreden el género dentro de las dicotomías modernas y deciden vivir y adquirir sensibilidades típicamente asociadas a lo femenino. Respecto a la música, la transfeminidad es una cualidad que define el lenguaje musical de muchos artistas con las que yo trabajo, el proceso y la identidad que es transfemenina y el proceso como mujer trans define su lenguaje y su performance musical. Entonces es importante, muy importante acotarlo como parte del discurso. Creo que la academia es un campo fértil donde la política debe traspasar el papel. Somos muy políticos en el papel y a la hora de denunciar los discursos académicos, pero poco congruentes en la vida diaria, poco congruentes como activistas. Parto de lo transfemenino y de las identidades queer porque es una lucha que también es personal, es mía como investigadora y es mía como mujer queer también. Y parto también de ahí porque creo, tal vez soy muy optimista, pero creo que la academia ofrece la oportunidad de crear aparatos críticos para Latinoamérica, que nombren a Latinoamérica. Urge hacer aparatos críticos que estén producidos aquí y que sean producidos por un psicólogo latinoamericano desde casos de estudio latinoamericanos, porque estamos hablando de problemáticas muy especiales y todas esas cosas solo van a visibilizarse si los aparatos críticos los creamos desde las voces, desde nuestras voces.